Tenemos de todo tipo de edades y bueno, más trabajamos con los niños, pero se han agregado muchas personas adultas. ¿Con qué tipo de materiales trabajan? Bueno, ¿eso puede ser elección de cada una? Sí, es distinto, más con madera y clavo, porque es todo, es descartable, no es que tiene que ir a comprar, porque se vende también, pero no trabajamos más comprados, sino los hacemos nosotros con clavos y maderas. El telar es algo que se ha incorporado, ¿no? A quienes tienen manos laboriosas y saben hacer alguna manualidad, es algo fácil de agarrarle, digamos, la mano y la función. Sí, te tiene que gustar también, es algo que te lleva mucho eso, son de años que vienen, ya de tradiciones que vienen haciéndose esas cosas, pero bueno, ahora como que se viene más rápido haciendo cosas elaborales. ¿Ustedes intercambian ideas entre las personas que concurren? Sí, sí, porque tenemos unas compañeras bárbaras y que estamos ahí poniendo unas mochilas, hacen collares, todo en telar, todo hacia telar. Bien, ¿por ahí buscan en alguna revista o son ideas propias? Y mutuamente vienen ideas de antes, pero también se busca a veces en revista para que la gente los llame por la vista, se llama más, por los colores, porque salen distintas modas y vos tenés que buscar las modas. Y todo artesanal. Todo artesanal. Bien, la gente de San Carlos va a poder encontrar cada una de estas manualidades en dos eventos muy importantes. Ahora se viene uno pronto, ¿no? Y ustedes van a estar presentes. Sí, estamos presentes en La Rural, ahora estamos en La Rural en septiembre y estamos en octubre aquí en la casa de tía Margarita. Bien, ¿y cuando se organizan estos eventos ustedes, qué presentan? Y presentamos de todo un poco, lo que se hace en los talleres, todas las novedades hay. Nosotros ahora estamos con temas mochilas, bolsos y bueno, y algunos collercitos, pulseras que se van a hacer en telares. ¿Se venden estos productos? Y sale, sale bastante, salen, ¿eh? Salen bastante los materiales. Ustedes seguramente, bueno, le ponen un precio accesible, ¿no? Para que la gente pueda adquirirlos. Sí, sí, es para que todos puedan llevárselo y ver que se puedan hacer cosas maravillosas. Entonces, vos intentás y lo ves y vos decís, pucha, mirá cómo sale con un ratito. Yo lo puedo hacer, seguramente. Sí, más vale que sí, está en vos y en tu voluntad que lo puedas hacer y se pueden vender y se pueden hacer para uno mismo también. Seguro que va a dar también una satisfacción personal a la gente que concurre, ¿no? Porque ver que el producto se hace en un rato, bueno, y que no tuvo mucha dificultad, seguramente hace levantar un poco la autoestima esto. Más vale que sí, eso es cierto. Te ayudo un montón, te ayudo un montón porque te sentí útil. Te sentí útil, no de no los chiquitos ni los grandes, sino todos, todos, hasta nenes pueden estar trabajando y hacer sus manualidades. Y es una terapia. Exactamente, es una terapia. Bueno, vamos a reiterar la invitación entonces para todos aquellos sancarlinos que quieran ver sus productos próximamente. Y están ahora en septiembre, creería que está el 17, y bueno, en octubre tenemos, principios de octubre, más o menos tenemos aquí en Tía Margarita. Bien, y en la rural ahora en septiembre. Sí, en septiembre, y se va a dar a conocer en la radio, en todos lados se van a conocer todos los temas de los eventos que se van a venir. Espero que vayan todos y miren las artesanías que se hacen acá en Tía Margarita, y están todos invitados.